En otro vídeo te hablaba de cómo el lenguaje moldea al pensamiento y hoy tengo otro ejemplo de cómo se pretende generar un cambio cultural en toda una población a través del lenguaje. ¿Y cuál es la noticia que me va a permitir demostrarte esto? La noticia nos la da Javier Milei, que ha prohibido la palabra gratuito dentro de la ley Omnibus que reúne más de 300 medidas para poner en marcha su plan motosierra. Pero, ¿qué es lo que se pretende con todo esto? ¿Cuáles pueden ser los efectos de este cambio? ¿Por qué eliminar la palabra gratuito? ¿Y qué tipo de pensamientos o hábitos mentales está tratando de cambiar Javier Milei con esta medida? Lo vamos a ver en este vídeo. Venga. Sí, señor. Aquí tenemos la noticia. Vamos a leerla. Nada es gratis. Milei prohibirá publicitar los servicios públicos como gratuitos. Como recuerda el nuevo presidente argentino, los servicios públicos los paga el contribuyente con sus impuestos. La victoria de Javier Milei no solo es una victoria electoral y por tanto política. En el fondo también supone un éxito cultural. Lo dice Javier Milei. Estamos ganando la batalla cultural. Él lo que pretende también no deja de ser un ex profesor de universidad de economía y lo que pretende es de alguna manera acostumbrar, educar, reeducar a los argentinos hacia una economía personal responsable. Lo que pretende es que los argentinos entiendan que todo tiene un coste y que el hecho de que algo sea gratis para ti no supone el hecho que se haya creado gratuitamente, sino que tenga un coste que están soportando otras personas. Y lo que está pretendiendo así Javier Milei es responsabilizar a los argentinos hacia el hecho de que todo requiere un esfuerzo, todo requiere una contraprestación y si algo en algún momento es de libre acceso, no significa que lo sea para siempre y que se convierta necesariamente en un derecho. Lo que quiere hacer con esto Javier Milei es acostumbrar a los argentinos a que trabajen para conseguir las cosas, a que tengan claro que todo esfuerzo al final está dirigido a crear un bien, un servicio y que cuando nosotros nos aprovechamos de algo que no estamos pagando, nos convertimos de alguna manera en deudores morales, de momento morales, hacia otras personas que están haciendo el esfuerzo para nosotros. Y que ese esfuerzo no puede convertirse en permanente en el tiempo, sino que debe derrotar y en algún momento, si en algunos hacen un esfuerzo para que otros tengan libre acceso a un servicio, esos otros deben de conseguir en un determinado momento más temprano ser capaces de sustentarse por sus propios medios para a su vez generar con su esfuerzo otros servicios y otros bienes de los que se puedan aprovechar otros, pero siempre momentáneamente. La idea es que todos entiendan que algo tiene un coste, tiene un trabajo detrás, que la cosa no sale en gratis ni caen del cielo. Y eso es muy importante frente a una población que ha pasado prácticamente décadas acostumbrándose a la dependencia social, a que el Estado, básicamente a través de subvenciones, a través de subsidios, se haga cargo de grandes partes de su vida, acostumbrándole poco a poco mentalmente a no necesitar hacer ningún esfuerzo porque las cosas les vienen dadas. Pero seguimos leyendo la noticia. Desde hace años ha venido protagonizando desde los medios de comunicación y las conferencias universitarias con el fin de impulsar un cambio de paradigma y mentalidad en Argentina que pueda ser exportado al resto del mundo. Así las cosas. Por último que ha querido luchar mi ley en el ámbito cultural es por dejar claro que nada es gratis y que los servicios que proporciona el Estado son sufragados con el dinero que se les extrae a los contribuyentes mediante los impuestos. Así lo propone en el proyecto de ley Omnibus enviado ayer miércoles al Congreso Argentino para su posterior discusión y aprobación. Es importante que esto sea asimilado por la población para que comprendan, será el porqué de la necesidad del ajuste presupuestario. En concreto, el proyecto de ley Omnibus, que tiene más de 180 páginas, contiene 664 artículos que modificará el gran número de leyes en vigor y se sumaría así al paquete de medida de emergencia de Toto Caputo y al DNU Decreto de Necesidad y Urgencia aprobado la semana pasada. El Ejecutivo argentino establece que en la publicidad de las prestaciones o servicios de cualquier tipo en los niveles nacional, provincial, municipal y de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que sean de libre acceso o atención por parte de los ciudadanos, no podrá utilizarse la palabra gratuito o similares, debiéndose aclarar que se trata de una prestación o servicio de libre acceso solventado con los tributos de los contribuyentes. Por tanto, sustituirá la palabra gratis por la palabra servicio de libre acceso con la coletilla, solventados con los tributos de los contribuyentes. Eso es muy importante, muy importante para hacer entender de manera cultural, generar ese cambio para que las personas entendamos que nada es gratis, que todo supone un esfuerzo y un coste, que cuando algo es gratis para nosotros es porque a otros le ha costado producirlo. Continuamos leyendo, es decir, si se aprueba esta ley ya no se podrá publicitar nada que haya sido financiado con dinero público como gratuito, algo a lo que estamos también muy acostumbrados aquí en España. Por el contrario, el oferente o prestado de servicio en cuestión deberá aclarar que aquello que se está ofertando ha sido pagado con los recursos que aportan los contribuyentes a la administración pública mediante los tributos que están obligados a pagar. Aquí tenemos un tuit de Javier Milet. Dado que nada es gratis y alguien lo tiene que pagar. 1. ¿Está dispuesto a pagar para que adoctrinen gente para que te roben? 2. ¿Hay libre competencia si alguien es subsidiado? 3. ¿Es ético que los que no asisten subsidien a los que lo hacen? 4. ¿Podrían competir vía cupones? Estas son las cuestiones que Javier Milet lanza asociadas al concepto de gratuidad y con las que pretende hacer reflexionar a los argentinos y hacerles entender que el camino de la prosperidad no viene de la subsistencia, no viene de los subsidios, no viene de la dependencia del Estado, sino que viene de la contribución, de la aportación de valor de que una persona es capaz de hacer a su propia vida y a su propia comunidad a través del libre mercado. Y que un país prospera en la medida en la que deje el margen a las personas para tener esa iniciativa emprendedora. Y que en la medida en la que se subsidia a las personas, esa iniciativa quedará limitada, mermada, incluso censurada por parte de las mismas administraciones y de los políticos. Y esto representa un gran cambio cultural, un modelo y un ejemplo a través del cual podemos ver cómo, utilizando ciertos lenguajes, se moldea el pensamiento, se moldean los hábitos de las personas, se les acostumbra a que piensen de otra manera. Por eso el lenguaje es tan importante, por eso los políticos le prestan tanta atención a la terminología, que siempre es elegida, no casualmente, sino con una intención. Por eso te invito, en los próximos días, en las próximas semanas, a lo largo de 2024, que observes cómo se comunican los políticos, qué terminología utilizan, porque nada es casual. Todo lo hacen con el fin de moldear, manipular, adotrinar, reeducar, deconstruir tu pensamiento en favor de lo que es la filosofía que ellos tratan de promulgar a través de su batalla cultural. Tú luego puedes exposar más una u otra, eres libre de elegir, pero es importante a la vez que sepas identificar esos términos y sepas reconocer claramente por qué te asocias más con algunos y a lo mejor rechazas más otros. Esto te permitirá tomar mejores decisiones a la hora de determinar a quiénes vas a dar tu voto. Y por supuesto, no quedar arrastrado o arrastrada por las corrientes de manipulación masiva que se tratan de poner en marcha a través de los medios de manipulación masiva, que son el mainstream, que estamos acostumbrados a ver en la tele, en los periódicos y, por qué no, en la página web de esos medios de comunicación que, a su vez, están siendo mantenidos por subvenciones de aquellos políticos que quieren que su mensaje llegue de una determinada manera a la población. Con eso es todo. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otra persona, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete. Estamos al inicio del año 2024. Te deseo un feliz año 2024, pero, por supuesto, en compañía de psicología, trabajo y bienestar. Con eso es todo. Un beso y nos vemos en el próximo.